Hola, me llamo Dianet. Hola, me llamo Natalie. Hola, me llamo María Belén. Y hoy vamos a cantar Muéstrame tu gloria. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de él. Habrá siempre un Samuel para oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de él. Habrá siempre un Samuel para oír. Habrá que tu siervo te oirán. Yo fui consagrado en tu altar, no importan los hijos de él. Porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerme, y la multitud se despece. Aunque nadie quiera obedecerte. Señor, ven a buscarme. Ven a buscarme. Muéstrame tu gloria. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de él. Habrá siempre un Samuel para oír. Habrá siempre un Samuel para oír. Habrá que tu siervo te oirán. Yo fui consagrado en tu altar, no importan los hijos de él. Porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerme, y la multitud se despece. Aunque nadie quiera obedecerte. Señor, ven a buscarme. Ven a buscarme. Muéstrame tu gloria. Señor, ven a buscarme. Ven a buscarme. Muéstrame tu gloria. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de él. Amén. 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 Porque yo nací para adorarte, cuando el sacerdote se duerma, y la multitud se despece, aunque nadie quiera obedecerte. Señor, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria. Adiós.